Después de un largo viaje ya volvimos a casa, ya estamos en casa, así que se está nubladito, así que se acompáñenme a sacar guano. Hello my friends, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a sacar guano, guano de la oveja, porque está nublado. Mientras viajamos, las ovejas llenaron el coral de guano, así que tenemos que sacar ese guano porque está nublado y en cualquier momento puede llover. Así que en cuanto le voy a esperar, será medio barro, medio lodo, así que antes que sea lodo, empezamos a sacar guano. Esta bachelet me está ayudando, con la ayuda de una caretilla, sacaremos todo el guano que hay aquí adentro. Así que es a cargar a la caretilla, aunque haga polvo, está haciendo un poco viento y hace polvo. Ahí estamos echando, sacamos afuera, este guano también nos servirá para que produzca pasto, así que es forraje. En cuanto llueva, va a salir forraje de ahí. Pinochet quiere jugar, se sube a la caretilla, para él es una diversión. Ahí está, igual nos está ayudando, así que él también se subió a la caretilla. La caretilla piensa que es una movilidad o un auto, así que ahí está, allá arriba. Está jugando igual Pinochet. Así que sacamos todo el guano, para que quede limpito, para que nuestras ovejas estén blanquitos. Ahí está, estamos jugando con Pinochet. Pinochet, es que a veces también se aburre, así que quiere jugar un bailecito de Pinochet. Y continuamos a sacar nuestro guano. Este guano también es bueno para la producción de papa. Así que siguiente día, vamos a llevar a la chacra. Ya será temporada de sembrar chacra, así que vamos a ir a guanear a la chacra otro día. Vamos a ir a la chacra. Así que es a sacar todo el guano. Seguimos, aún queda más. Llenamos la caretilla. Y por supuesto que Pinochet, como siempre, ahí encima del guano. Es una diversión para él. Durante el día está haciendo un viento tremendo. Así que estamos aprovechando por la tardecita, ya que el viento ya se fue. Porque si sacamos en el día, con el viento más, será más polvo y nos dará daño al ojo. Así que es por eso que estamos sacando solo en la tardecita. Así que vamos a lograr sacar todo. Ahí está, como ven, está nublado. Así que en cualquier momento puede llover, no será hoy. Más vale prevenir que lamentarles después, si no será lodo. Pinochet ahí con toda la actitud. Ellos, mientras ellos juegan, nosotros... Ya, ya terminamos. Hice un bailecito. Eso, ya acabamos. Este es el último. Y es así como terminamos de sacar guano. Así que subámonos a casa. Ahí está un poco nublado. Chau, amigos. Espero que estén bien. Aquí hubo. Ahí está Google. Aquí you... Vamos a hacer a ti. Aquí sí que está Google. Bien. Aquí te... ¡A Theatre. Aquí te adding. isto. Aquí,kun. Bien.